Música Ah, les quería decir de mi perrita Mi perrita se llama Cookies Hola Y pues ya tiene, tiene, ¿cuántos años tiene ya? Esta perrita tiene siete años Creo que cada año son, bueno, según esto, ¿verdad? Dicen que cada año son diez años Estoy muy agradecida, ¿verdad? Por todo, por la gran aceptación que he tenido Tanto en Facebook, YouTube o este TikTok Con las ocurrencias de los personajes que yo caracterizo Caracterizo y quiero Los cuales yo interpreto, caracterizo Están un poco subidos de tono Pues sí, sí están subidos de tono Para que digo que no Saludos Trima Monchis Pero, pues lo hago simplemente con el, con el propósito de divertirme y divertirlo, ¿verdad? Que son situaciones de, del diario vivir De lo que estamos viviendo Pero no vayan a pensar que lo hago con la intención de, pues de, de ofender Ya que estos, estos videos van esencialmente para mis amistades adultas Y pues, ay, también quiero que, que, pues quiero dejar en claro Que todos esos TikTok que yo hago, ¿verdad? Este, no reflejan mi personalidad, de verdad Pero que sí van hechas con mucho cariño Pero es nada más para divertirlos Para que se sientan contentos Yo también en esta situación Pues quería dejar eso en claro, ¿verdad? Nada más para decirles que no, pues que no quiero ofenderlos Y es uno de mis tiempos favoritos O sea, es un, un, pues para olvidar todas las penas Con las ocurrencias de estos personajes ¿Qué característico? Con mímica, ¿verdad? Porque es mímica Y pues me gusta hacerlo Esas voces que están ahí realmente no son mis voces O sea, yo simplemente hago mímica Digo, no, no refleja mi personalidad Nada más que eso sí, yo me meto mucho en el personaje Me gusta mucho Quiero que entiendan que yo soy nueva en esto O sea, casi no sé moverle a esto Pero voy aprendiendo, ¿verdad? Pues a veces este, no La verdad, hay personas que me atacan Pero, pues, no me pueden Ni me quitan el sueño, amiguitos Uno sabe la gente que lo estima a uno Y sí me han atacado mucho Nosotros somos figuras públicas Y estamos dispuestas a que nos ataquen por todos lados Pero, pues, yo ya estoy impuesta De hecho, pues yo lo tomo como gracia No lo tomo como Así como que, ¡ay! Voy a llorar esta noche No voy a dormir Mañana no voy a comer Este, me voy a suicidar No, 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 no para nada, amiguitos Somos libres de expresión en este mundo Entonces, podemos pensar y decir lo que sentimos, ¿verdad? Valga la redundancia, ¿verdad? Mario Santini Saludos Ceci Ah, es que mi hija tiene clases virtuales Y ahora ya no van a la escuela Están en casa ellos Y luego estaba diciendo Que tengo un pantalón de los años Cuando yo iba a la disco Que lo hice especialmente para ustedes Hola, sí Saludos Hay gente muy bonita Como todos ustedes Que Que se desquita con los problemas con uno Pero pues no A mí eso no me tiene sin cuidado O sea, no Yo como bien Y duermo bien Claro que uno quiere caerle bien a todos Hay una canción que dice No soy monedita de oro Pa' caerles bien a todos Así nací y así soy Si no me quieren ni modo Y no sé cantar, amiguitos Tengo la voz así como Pero lo hago con mucho cariño